El senador de la Nación, Silvio Ovelar, presidente de la Cámara de Senadores, se refirió al pedido de ampliación presupuestaria para el Ministerio Público. Para aprobar esa ampliación, la Comisión de Hacienda, presidida por el compañero Derlis Osorio, debe reunirse y dictaminar porque en materia de presupuesto siempre es fundamental el informe, o en este caso el dictamen de la Comisión de Hacienda. Con respecto al presupuesto, nos pareció razonable lo planteado. La Comisión de Hacienda